Cuando el nuevo avión me pongo a hacer la creación Me pega la inspiración y aquí se ve el resultado Hoy empieza a mutilación, navego en alta tensión Encuentra dominación, el juego es muy arriesgado Ando en modo avión, me pongo a hacer la creación Me pega la inspiración y aquí se ve el resultado Hoy empieza a mutilación, navego en alta tensión Encuentra dominación, el juego es muy arriesgado Siempre ando fresh, siempre ando fresco Con mi amiga Moisés, diga lo que es, yo me lo merezco Me quedo el puesto, el rap aquí, mega bala como bala Rápidamente va en tu paracara, sale una mala jugada Usted no más diga si jala y a Tortina yo le vinco Pero póngase pilas, mico, ya deje el crico Que se me queda chico y esto va despacito Así en corto la pico, no mucho platico Por donde la radico, explico todas las situaciones Repleta letra y canciones para el cerebro Municiones, experiencias vividas que pasan día con día Aprendiendo a ganar la vida, lo plasmo en la melodía Ahora distinto, pinto y te comes la jugada Te toco la titada, esa no se la esperaba Es por donde estaba, más o menos dirigido Pero haces la tirada con los locos del florido Llamando en modo avión, me pongo a hacer la creación Me pega en la inspiración y aquí se ve el resultado Hoy empieza mutilación, navego en alta tensión Encuentra dominación, el juego es muy arriesgado Llamando en modo avión, me pongo a hacer la creación Me pega en la inspiración y aquí se ve el resultado Hoy empieza mutilación, navego en alta tensión Encuentra dominación, el juego es muy arriesgado Desconectado, inspirado, por este lado no es nada raro Solo disparos de cepas de faros, te salen un caro los desganados Yo tiro los dados, andando entre la mierda Pero no me embarro y mi mente sigue bien cuerda Pura rima cerda, lo que hoy te traje Paseba en el viaje, de nivel no hay quien la baje Estos de alto voltaje, sin filtro, sin maquillaje Duro, fuerte y con coraje, a la misa no hay quien se raje Monos riendo, viendo, sonriendo por la cuadra Este perro te taladra, las rimas al beat me encuadran Los que paran y disparan por las calles del florido Retumbando entre estereo, deleitando el oído Ni dormido, han podido ganarme Aún estando inactivo, mejor voy a relajarme Un gallo va a forjarme para entrar en sintonía Con locos en armonía, apretando la melodía Ando en modo avión, me pongo a hacer la creación Me pega la inspiración, y aquí se ve el resultado Hoy empieza mutilación, navego en alta tensión Encuentra dominación, el juego es muy arriesgado Ando en modo avión, me pongo a hacer la creación Me pega la inspiración, y aquí se ve el resultado Hoy empieza mutilación, navego en alta tensión Encuentra dominación, el juego es muy arriesgado